En una jornada de podcast en Vía Campesina, en Santiago del Estero, fuimos invitados como carta abierta para intervenir en unas jornadas en las cuales ellos buscaban haber un debate para articular los movimientos campesinos con, principalmente ellos participan, con otras instancias como nuestro espacio de carta abierta, pero sobre todo estas jornadas están centradas a ver la articulación y el tipo de relación que se puede establecer entre una organización social como es el Mocase y los universitarios y las universidades públicas. El encuentro era convocado por la UNICAM-SURI, que es, que quiere decir la Universidad Campesina, Sistema Universitario Regionales, no sé cuánto más, que fue muy provechoso, un debate muy rico, con compañeros de diversas actividades en algunas universidades públicas. y el debate inicial lo dio a un panel compuesto por Ángeles Trapasón, que es el dirigente del Mocase en Santiago del Estero, y también participó Guillermo, hablando de su especificidad. Luego hubo otro panel más específico de experiencias concretas de articulación de universidad con organizaciones territoriales, en el cual participé yo, comentando la experiencia del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata, y compañeras de la Universidad Nacional de Luján, que hacen un trabajo desde hace muchos años, de tipo histórico, de memoria histórica, de estudios antropológicos y sociológicos, junto con los campesinos del lugar. Son trabajos que no se hacen, no es el académico que va al territorio a mirar cómo vive la gente, sino que hay una articulación más vital y más comprometida, ¿no es cierto?, con la historia y con la práctica cotidiana de las organizaciones territoriales. Y en el cierre participó Horacio González en un panel sobre, especialmente los intelectuales y las organizaciones sociales, junto con un compañero venezolano, y una compañera del Mocasse, que es la representante de la Vía Campesina, la Vía Campesina es una organización mundial de campesinos, nacida en Francia principalmente, a partir de organizaciones campesinas francesas, que se extendió prácticamente todo el mundo. Creo que Luis era el nuevo B, era el nombre de su fundador. Esta compañera, ahí, participa en representación de la Vía Campesina en la Comisión de Supervisión del Tratado de Paz entre la FARC y el gobierno colombiano. Una intervención muy interesante tuvo, y la de compañero Horacio González, que nos habló de la riqueza del lenguaje. Así que, bueno, queríamos compartir con ustedes esta actividad. Bueno, todos sabemos que la semana que ha terminado, que termina hoy, fue el 100 aniversario de la Revolución Rusa, que a mi criterio, y a mi otro también, seguramente, junto con la Revolución Francesa, son revoluciones que marcaron un cambio en la historia de la humanidad que es muy significativo. E independiente, pienso yo, que independientemente de la historia posterior, sobre todo de las últimas décadas antes de la caída del muro, en el caso de la Revolución Rusa, la experiencia vivida y el protagonismo de la clase trabajadora marcaron una impronta en el siglo XX, de la cual nosotros ahora, precisamente con el tema este de la flexibilización laboral y todas las reformas que quiere hacer el maquismo, vuelven a poner en un plano, para profundizar el pensamiento, pensando el rol de los trabajadores y de los campesinos en la Revolución Rusa, no solamente el rol que fue decisivo, ¿no es cierto?, del Partido Revolucionario, sino también el rol de ciertas clases sociales, el rol de la guerra concebida como se concebía en ese momento y cómo estamos viviendo hoy en día casi los mismos protagonistas sociales y similares a acontecimientos históricos, sociales y políticos, que guardan cierta relación, que nos obligan, nos deberían obligar a repensar más profundamente. Así como hemos pensado mucho y leído mucho sobre la Revolución Francesa y qué es lo que está vigente de ella o cómo marcó los siglos posteriores, me parece que sobre todo nosotros que queremos hacer el pensamiento crítico una herramienta cotidiana, tendríamos que animarnos a, en este momento tan asiado que estamos viviendo, hacer un puente de esa experiencia y sobre todo la experiencia de las clases sociales que la protagonizaron, ¿no es cierto?, con el periodo que estamos viviendo. Así que, bueno, quería recordar ese acontecimiento y también un poco un homenaje a los miles y miles de ovelos y campesinos que participaron en esa revolución cuyos nombres no conocemos. Como siempre en la historia los nombres de las masas no se conocen, se conocen los nombres de los dirigentes, por algo es, pero también reconocer a las masas porque la gente se ha pasado. Bueno, vamos a iniciar la sangría y, bien, vamos a empezar euh y, bueno, vamos a empezar que la historia en sup schw trazas juntos así y y ... y